Hola, bienvenidos, un saludo muy especial para todos los televidentes de Baos TV. Hoy estaremos tratando temas referentes a la salud mental. Esto en ocasión a el mes de la salud mental que se conmemora en el mes de octubre, específicamente el 10. Y para eso tenemos unos invitados muy especiales que nos están acompañando durante este programa. Bueno, tenemos a Ana. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Gracias. Buenas, muy contenta de estar acá. Espero que todas y todos podamos compartir y aprender un poquito de por qué es importante hablar de salud mental. También nos acompaña... Juan Ángel Atorto Hernández. Juan Ángel, ¿cuántos años tienes? Nueve años. ¿En qué grado estás? Cuarto. ¿Listo? Y también nos acompaña Daniel. Mi nombre es Daniel Camelo Cuartas Orozco, tengo 38 años, soy coordinador del convenio EPM con el municipio. Y quien les habla, Diana Velázquez, psicóloga de salud pública. Bueno, entonces vamos a empezar como haciendo unas preguntas acerca de ustedes. Daniel, ¿usted qué ha escuchado de la salud mental o digamos que cuando usted era niño o adolescente, ¿qué escuchaba de la salud mental? Eso con respecto a la salud mental, pues cuando era más pequeño, cuando era niño, era como un tabú. Bueno, era algo que no se hablaba, que era pues como por decirlo así prohibido, la gente ocultado pues que asistía al psicólogo o ese tipo de cosas. Y ahora pues ha tenido pues como una transformación este tema y ya se busca que la gente exteriorice más sus problemas, sus trastornos, sus cositas que tenga ahí guardadas. Muy bien, Daniel. Y para ti, Juan Ángel. No has dicho, a mí casi no me hablan de eso, pero lo que he escuchado es que lo de la salud mental es que uno tiene que estar bien de la cabeza o si está mal tiene que ir al psicólogo que le ayude a tratar de que le ayude a quitarse esa fobia y eso de la salud mental. Digamos que para nosotras es muy importante que estén ustedes dos aquí, porque cuando hablamos de salud mental generalmente hablamos del cuidado, ¿cierto? Y el cuidado está muy asociado con lo femenino, con las mujeres, ¿cierto? Las mujeres somos las que cuidamos y los hombres usualmente pues no se permiten hablar tanto de eso que piensan o eso que siempre. Entonces, cuando les hicimos la invitación pensábamos en dos momentos de la vida muy diferentes. Un joven y un adulto, ¿cómo pueden ver de alguna forma los matices en torno a la salud mental? El 10 de octubre, como nos estaba contando Diana, es el día de la salud mental, pues que ya se conmemoró y que nos hablan de que la salud mental es un derecho fundamental. Y, pues, es muy difícil que nosotros sepamos que tenemos un derecho si no hablamos de eso. Si pensamos que la salud mental es un tabú, es algo de personas que de pronto están mal y que eso no tiene que ver conmigo, ¿cierto? Entonces, es muy bonito, pues, como escuchar la diferencia entre los dos, porque para Daniel de pequeño era un tema tabú, pues era algo de que eso no se habla, porque eso significa que una persona está mal. Y para Juan Ángel es algo que no le hablan tanto, pero que tiene que ver con que una persona de pronto tiene algo que le genera malestar o que le genera dolor, pero que hay una solución y es, debemos ir donde un profesional que nos acompañe en el proceso. Sí, Ana, y también es importante como mencionar que cuando hablamos de salud mental, generalmente se tiende como, o terminamos hablando de enfermedad mental, ¿cierto? Cuando hablamos de salud mental, nos referimos a ese estado como de bienestar deseado en las personas a nivel, pues, como de la psiquis. Pero en nuestra sociedad o generalmente se termina hablando de enfermedad y creería que es ahí donde, digamos, que las personas tienen como esa resistencia o ese temor o como ese miedo a hablar del tema, hablar de cómo se sienten, de qué situaciones se están presentando, pues, y que están, pues, como afectando su salud. Yo, en las palabras muy sencillas, lo veo como lo que yo pienso, lo que yo siento y la forma como me relaciono con las personas, ¿cierto? Y la capacidad que tengo para afrontar los problemas, porque muchas veces las personas tienen como la polarización y que la salud mental es bienestar total o es enfermedad absoluta, ¿cierto? Que, de alguna forma, nosotros queremos empezar a hablar de que eso no es así. O sea, la salud mental es un todo que a veces se puede afectar y puede hacer que yo tenga afectaciones, situaciones incómodas o que puede hacer que yo me sienta cómodo y tranquilo con la forma como yo me voy llevando, pero tiene que ver con esa forma como yo afronto los problemas o las dificultades, ¿cierto? Porque, digamos que en la sociedad estamos muy dadas a evitar la dificultad, ¿cierto? A evitar hablar de eso que nos confronta o de eso que nos incomoda. Y en últimas, pues, nosotros lo que queremos es aprender a poder tener problemas y afrontarlos de una forma como más responsable. Bueno, así es, Ana. Bueno, entonces, para nuestros invitados tenemos otras preguntas. Bueno, Juan Ángel, ¿qué enfermedades sobre salud mental has escuchado o conoces? Nunca he escuchado ninguna ni conozco ninguna. Bueno, muy bien, Juan Ángel. Y, Daniel, cuéntanos, si has escuchado mencionar alguna enfermedad o cuál es la que más conoces. La enfermedad es así, pues, como estrés, ansiedad, depresión, de esas, pues, las que tengo así asociadas en ese momento. Sí. Ana, ¿tú qué enfermedades nos puedes mencionar? Las más comunes son las que tienen que ver con el estado de ánimo, ¿cierto? Con las que tienen que ver con que la persona se sienta ansiosa, estresada, tenga episodios depresivos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con ese manejo de las emociones. Bueno, sí, como nos mencionaba Daniel, en la actualidad, pues, las enfermedades de más prevalencia o más comunes son la depresión y la ansiedad, que son producidas por factores, pues, multicausales y a las cuales, pues, debemos prestar mucha atención, porque si no las atendemos de la manera adecuada, pues, vamos a terminar empeorando, pues, como nuestra salud. Juan Ángel, ¿tú crees que el deporte tiene que ver con la salud mental? Yo no creo nada de eso. No. Yo no creo que el deporte no tenga que ver. Depende si es que uno está muy ansioso porque va a ganar o parecería estar en una copa muy, muy esperada, puede que sí. El deporte sí puede tener una relación, de pronto, con la salud mental. Un poco. Daniel, en su experiencia, ¿cómo es un poquito la relación del deporte y la salud mental? ¿Hay una relación o no hay una relación? Sí, hay una relación directa, porque incluso, pues, ayuda o sirve como canal para poder trabajar cosas que nos afectan. Hay, pues, recomendaciones médicas para la práctica de actividad física, para poder, pues, como solventar o solucionar algunas afecciones que tengo en el momento. Usted nos comentaba, antecitos de empezar el programa, que, por ejemplo, cuando nosotros realizamos deporte, eso segrega algo diferente en nuestro organismo, ¿cierto? Es como si por alguna forma no nos permitiera que salieran vitaminas que nos ayudan a estar mejor. Sí, pues, como para ponerlo en palabras sencillas, hay unas hormonas que se segregan a través de la actividad física, que permiten bajar niveles de estrés, estar, pues, como en esa forma de usted, como hacer una catarsis y olvidarse, pues, como de cierto modo de los problemas que tiene en el momento. Bueno, sí, lo que dice Daniel es muy importante en temas de salud mental, porque uno de los factores protectores o que se recomienda es realizar algún tipo de actividad física. Como bien lo menciona Daniel, cuando estamos realizando alguna actividad física, generalmente uno está tan concentrado que tiende a, digamos, que a vivir muy ese momento. Por ejemplo, si es básquetbol o juegos de grupo, ¿cierto? Fútbol, voleibol y todo este tipo de ejercicios, de deportes, nos ayudan, pues, como mucho a estar en ese momento. Y sirve mucho como para desconectarnos de ciertas situaciones. Daniel lo habla más desde la parte física, que es muy importante, y desde cómo nos ayuda a liberar ciertas hormonas. Y también, pues, a nivel mental, porque nos ayuda a, digamos, que a entrar más en esa actividad que se está haciendo. De pronto, si la próxima vez que vayan a realizar alguna actividad y observan, no tenemos como cabeza para pensar en otras cosas. Estamos concentrados en ese, digamos, que en ese momento en el que se está. Y además, porque la salud mental no es un tema que tiene que ver solamente con un psicólogo o con un psiquiatra, no. Hablamos de que la salud mental es un tema que tiene que ver con todos. Entonces, como a través del deporte, yo estoy incentivando a que las personas cuiden la salud mental, ¿cierto? Y que nosotros a veces, pues, no hacemos como esa relación. Cuando nosotras pensamos en, bueno, ¿por qué es importante que hablemos del estigma que hay en salud mental? Es porque a la persona le da pena normalmente decir que va para el psicólogo, ¿cierto? Estamos en dos generaciones diferentes. Para Juan Ángel es como, ah, bueno, tengo que ir al psicólogo, normal, ¿cierto? Para nosotros que crecimos en otro entorno, ¿cómo era ir al psicólogo? No, pues era como, yo estoy bien, ¿cierto? Yo puedo con todo. La organización de psiquiatría en este mes de octubre lanzó como una campaña en la que de alguna forma nos hablaba de por qué es importante relacionar la salud mental y con el tema del cuerpo. Y nos decían cosas como, a nadie le dicen, a nadie le dicen, oiga, ponga buen ánimo que ya la miopía se le va a quitar. ¿Cierto? Cómo no, yo ya me quito las gafas y puedo ver perfectamente, puedo leer absolutamente porque tengo mucho deseo, porque le estoy poniendo mucho entusiasmo, porque le estoy poniendo mucha grana, ¿cierto? Que es lo que uno escucha como, usted está triste, pues deje de estar triste, no. Ay, usted amaneció aburridito, no, ya, mire que el día está lo más bonito, ¿cierto? Todos de pronto hemos escuchado a personas que de pronto en torno a la salud mental dicen, usted puede solo con eso, ¿cierto? Y empiezan a decirnos, no, por ahí no van los asuntos. El cuerpo y la mente son muy importantes. Y así como yo voy a que una persona me entreñe para ser muy bueno en un deporte, yo voy a que una persona me acompañe, ¿para qué? Para aprender a hablar un poquito sobre esas emociones. Sí, Ana, entonces, bueno, cuando hablamos de salud mental, hablamos también de factores protectores. Y son todas esas acciones que podemos realizar a diario a través de actividades muy sencillas que nos pueden ayudar, digamos que a protegernos y a cuidar nuestra salud mental. Y como lo hablábamos ahorita con Daniel, una de ellas y que a mí me parece súper importante es el deporte o realizar actividad física. Puede ser, Daniel nos recomendará qué podemos hacer en cuanto a actividad física, de pronto para las personas que trabajan y que no tienen tanto tiempo, qué pueden hacer las personas o cómo pueden, digamos, que realizar actividad física cuando no hay como tanto tiempo. Y eso pues dentro de las jornadas laborales se han venido incorporando lo que son las pausas activas, que son momentos en los que usted suspende la tarea que está realizando y hace pues ejercicios de estiramiento o algún ejercicio pues que genere un cambio de la rutina como tal. Ya pues yendo a los campos pues ya extras, cuando hacemos, podemos dividirlo en dos facetas, que es ya un deporte como tal o actividad física. Dentro de la actividad física está el ir a montar bicicleta, ir a caminar, salir a trotar, ir a clases musicalizadas o esas de cycling y ya cuando se dedica uno a un deporte como tal, entonces es nadar, correr, jugar fútbol, jugar baloncesto. Y ese tipo de actividades nos permite también pues como salir de la rutina y también generar pues como otro ambiente y dispersar un poco los problemas o las cosas que uno tenga. Daniel, y por ejemplo hay gente que dice que no le queda tiempo en el día y en la noche menos, ¿cierto? ¿Qué, digamos, qué actividades podría hacer la gente desde casa? Listo, pues que, como les explico, pues dentro del municipio hay una oferta pues variada de actividad física. Hay torneos, hay clases, por ejemplo los miércoles que hacen las clases de rumba, hay dos jornadas también en el centro de promoción y están los clubes que también ofrecen pues como entrenamientos o procesos formativos. También hay, pues en internet, no es muy viable, pero también hay rutinas que uno puede como empezar a implementar en la casa, sino que ahí lo complicado es generar el hábito. Una vez usted genera el hábito ya el cuerpo le genera a usted esa alerta, esa necesidad de me tengo que mover, de que no estoy haciendo algo pues como para generarme bienestar. Entonces ya pues una vez está el hábito, la rutina establecida, ya usted se va yendo solito. ¿Cuál es, después de lo del hábito, es como buscar esa actividad que le genere a usted esa, el mantenerse en el tiempo pues realizándolo? Bueno, muy bien. Entonces, como nos decía Daniel, tenemos una oferta en el municipio que se adapta pues como a las necesidades de las personas y también nos hace pues como esa recomendación de que en caso pues de que la persona no pueda como asistir a ninguna de las actividades que se realizan a nivel municipal pues que también desde casa. Y lo importante que es, digamos que de generar como esa rutina en la actividad física. Bueno, estoy hablando como uno de tantas actividades que podemos hacer para desarrollar este hábito. Juan Ángel, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Cómo podemos, cómo cuidas tú a través del deporte, de tu salud mental o qué actividades físicas realizas? Yo realizo básquetbol, hay veces juego con mi hermana o miramos a ver qué hacemos. Juan Ángel, ¿es importante que los niños reconozcan sus emociones? Juan Ángel, ¿es importante? Eso sí es verdad, sí es importante. ¿Y tú cómo has aprendido a reconocer un poquito, por ejemplo, cuando sientes enojo, cuando sientes tristeza, cuando sientes alegría? Eso es porque uno siente por dentro cómo es que se siente o cómo se siente que, por ejemplo, enojado, uno puede ver la cara y siente lo que hace feliz, también lo siente todo eso. O sea, que a través del rostro tú te das cuenta cómo te sientes. Sí, y también de las cosas que hago y de cómo hablo. De alguna forma, el manejo de las emociones tiene todo que ver con la salud mental, ¿cierto? Vamos viendo que para cuidar mi salud mental tengo que cuidar el cuerpo físico que ya tengo, pero también tengo que cuidar el cómo me comunico con las personas, ¿cierto? ¿Qué le dice mi cuerpo a la gente? Ah, que estoy enojada, que estoy molesta. Y no porque estar enojado o estar molesta sea algo negativo, porque las emociones no son buenas o malas, sino porque me habla de que necesito reconocer un poquito, un poquito eso. Daniel, ¿cómo puede acompañar, por ejemplo, un docente en deportes a los chicos y a las chicas cuando tienen esos niveles tan altos de estrés o ansiedad en temas de competencia? Pues lo que le hace es ese acompañamiento y generar ese vínculo o ese canal que el deportista le pueda transmitir a uno el qué siente o el cómo se siente. O uno también empezar pues como a detectar o a través de las expresiones o de la forma como llegue el deportista o la deportista, como ve, este no está hoy al 100. ¿Qué le puede estar pasando? Entonces no fijarse netamente en lo técnico, en lo táctico que va uno pues al campo, sino también en venga, cómo se siente hoy, quién no está al 100% y tener esos espacios de diálogo para que el deportista también se pueda como descargar y hasta qué momento uno lo pueda acompañar y ya hacerle pues otras recomendaciones de que, no venga, busquemos ayuda o si uno puede ser el puente para que tiene por ejemplo problemas en lo académico o problemas con los padres, hablar y ser ese puente ahí, ese canal para que él aliviane sus emociones y se sienta más tranquilo. Porque digamos que a través del deporte nosotros también podemos enfatizar que la persona ahí está teniendo una dificultad seria, ¿cierto? Y que de pronto le es difícil hablar de eso que le pasa y a través del ejercicio intenta sacarlo, ¿cierto? Pero el ejercicio por sí solo no va a ser que sea un factor protector, necesita poderlo acompañar de otras cosas, de ese, bueno, estoy generando de alguna forma como unos neurotransmisores cómodos para mi cuerpo, pero también estoy aprendiendo a sentir esa frustración o a expresar ese no, ¿cierto? Que es una tarea como de todas las personas. Por ejemplo, a través del convenio de EPM utilizamos dos herramientas muy fuertes, lo que es los programas culturales y programas deportivos. Entonces aparte de que los niños en las veredas y en los grupos que se intervienen están recibiendo una formación artística y deportiva, se busca también la formación de seres integrales. Entonces, ¿qué se pretende? Se trabaja el manejo de las habilidades blandas y a través de tareas, de talleres, de ejercicios, los chicos y las chicas van sabiendo cómo expresar o cómo llegar a poder expresar ese tipo de cosas. Entonces hay manejos de ansiedad, hay comunicación asertiva, hay resolución de problemas. Entonces ellos empiezan a través de esas actividades como, ajá, ve, esta cosa no me gusta tanto y me genera esta sensación. O esa cosa sí me divierte y me gusta más y la puedo aplicar más. Hablamos de que la salud mental es un proceso y que muchas veces uno no diría que a través del deporte los jóvenes están aprendiendo a comunicarse mejor, ¿cierto? Y que uno dice, pero es que con solamente un acompañamiento, no. Con un acompañamiento a lo largo del año, esa persona va a ir desarrollando otras habilidades. Por eso podemos ver como dos no señas tan diferentes de salud mental. O sea, para Juan Ángel hay un tema de las emociones que sí existe, ¿cierto? Digamos que a veces, como está en ese proceso de construcción, uno no lo dice tan claramente, pero hay unas emociones que se sienten, ¿cierto? En cambio, en el entorno en el que nosotros crecimos, la educación estaba más enfocada solamente como a lo académico. Al desarrollo, por ejemplo, de las competencias, de cómo le va en lengua castellana, en sociales o en matemáticas. Pero a usted no le hablaban del monstruo de los colores para hablarle del manejo de las emociones. O no le hablaban de que a través de un juego deportivo estaba trabajando la resolución de conflictos, ¿cierto? Entonces, ver como de alguna forma empieza a cambiar es muy importante porque nos habla de que todo siempre se está relacionando, ¿cierto? Y que quizás para muchas de las personas que nos están escuchando, la salud mental todavía está enfocada solamente a la enfermedad, solamente a la persona que conozco que toma los medicamentos o que se descompensa. Porque claro que hay unas descompensaciones y hay unas situaciones que me hablan de que hay enfermedad en salud mental. Pero que en este momento lo que queremos es decir, la salud mental es algo que todas y todos podemos cuidar y que es una tarea que tenemos que empezar a hacer ya. Que no podemos simplemente señalar a la otra persona porque tiene un problema. No se preocupe por eso, que es que eso no es un problema, ¿cierto? Eso no es una situación que genere dolor o incomodidad. Sí, Ana, y por ejemplo, en este mes estamos realizando unas recomendaciones para todas las personas, para los que nos ven en este momento a través del canal. Y es que desarrollemos como esa capacidad de expresar nuestras emociones cuando tengamos, digamos, que tristeza, saber expresarla o saber que se puede llorar, que se puede manifestar esa emoción, si hay alegría. Bueno, manifestar y expresar esas emociones y no quedarnos como con esa situación compleja en nosotros y guardarnos porque esto es lo que hace que, digamos, que a la larga o a futuro se desencadenen pues como otro tipo de situaciones. Entonces, se recomienda pues todo el tema de desarrollo de actividad física y por eso pues invitamos a Daniel que nos ha compartido recomendaciones muy importantes. Bueno, y relacionarnos adecuadamente, cuidar las relaciones que tenemos, ¿cierto? Tanto a nivel, digamos, que personal, familiar y de pareja, como nos estamos relacionando con el otro, porque pues en la actualidad es uno de los temas que más lleva, digamos, que a la consulta. El tema de relaciones inadecuadas o que le estamos dando como ese manejo un poco tóxico, lo mencionan en la actualidad, se conoce mucho ese término de tóxico o problemático, esas relaciones problemáticas donde las personas buscan, digamos, que de algún modo ejercer un control en el otro, ¿cierto? O poner como esos límites o todas esas situaciones que se van generando de celos, de poca confianza, de mucha inseguridad. Entonces, también hacer como esa invitación a las personas que nos ven a cuidar nuestras relaciones, cómo nos dirigimos o cómo nos relacionamos con esas otras personas. Bien sean familiares, porque no solo se está viendo pues como en el ámbito amoroso, sino también en las relaciones familiares. También queremos pues como para ir cerrando, dejarles como un mensaje muy importante a todas las personas y es que está bien no saber sobre un tema, o sea, está bien que la primera idea que yo tenga sobre salud mental es que estaba antes asociada a la locura, pero en este momento también es como una invitación para empezar a cambiar esa idea, ¿cierto? Como de la salud mental es algo que todas las personas tenemos y algo que todas las personas podamos cuidar. Los martes a las 9 de la noche por el programa de Teleantioquia salió un programa que se llama Al Alma. Ahí nos están hablando diferentes profesionales sobre salud mental en palabras muy sencillas y en palabras muy cómodas, ¿cierto? Porque está bien que yo no sepa sobre un tema, pero también es mi responsabilidad empezar a conocer, ¿por qué? Porque muchas de las personas estamos acompañando a niños y a niñas que están creciendo, a adolescentes que se relacionan de otra forma con su salud mental. ¿Y qué pasa si yo como adulto no tengo como otros imaginarios, no los puedo acompañar? No voy a tener herramientas suficientes para poderlos acompañar. Entonces, los martes a las 9 de la noche por el canal de Teleantioquia pueden también continuar profundizando más sobre cómo cuidar la salud mental. Bueno, y recordarles que cuidar la salud mental es prevenir. Si realizamos a diario actividades que nos generen bienestar a través de las recomendaciones que hicimos durante el programa y especialmente de la actividad física, pues vamos a estar, digamos que previniendo muchas enfermedades a nivel mental. Bueno, Ángel, ¿hay algo que les quieras contar a las personas que nos están viendo sobre salud mental? No. Bueno, muchas gracias. Daniel. No, que no dejar como todo buen país a lo último, no del modo de sentirse enfermo, no. Si empiezas a sentir pues como cositas así raras, pues de que no se siente bien, de que viene bajito de ánimo, tratar al menos de hablarlo, de expresarlo. Y ya pues con base a eso ya tomarse confianza y si necesita pues como ya una ayuda más especializada, pues acudir a ella y no sentirse pues como en otras épocas que uno, ah, no, es que si va al psicólogo es porque está loco, no. Uno necesita también de ese tipo de profesionales para solucionar cosas que uno siente y que es normal que uno las pueda sentir y las pueda expresar y no minimizar como el sentir del otro. Eso también es muy importante, generar también como esa empatía y digo, listo, si él está triste, no es. Puede que para uno eso sea una gota, para él eso puede ser un mar gigante, un chicharrón, pues es muy complejo. Entonces, como listo, en ese momento él me está usando como un canal de escucha, escucharlo, darle pues como generarle esa tranquilidad y ya a través de eso pues que él ya decida pues en el momento que necesite un acompañamiento más profundo. Bueno, sí, lo que dice Daniel es muy importante, escuchar sin juzgar. Esa es una de las, de los mensajes que también queremos dar a través del programa. Muchas veces cuando alguien nos manifiesta una situación, para él es muy importante escuchar y validar o darle la importancia a esa situación que él nos está comentando. Bueno, les agradecemos tanto a Daniel como a Juan Ángel por su compañía en este programa y estaremos realizando otros programas también en torno a la salud mental, donde esperamos que también nos puedan acompañar. Muchas gracias. 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 Gracias.